Salón, Club de Leones, sábado 11 de mayo, baile de aniversario, Demencia Norteña. Y con ellos, Imperio del Norte. Me hiciste un favor sin pensar al haberte marchado. Los corceles de Tijuana. Me voy, me voy a los brazos de María. Nueva diferencia. Nuevo arranque. Preventa de boletos. En botas el encino. Reservaciones. Al 665-392-9066.